Este es el resumen de los principales titulares de la jornada. Flash de noticias. Bienvenidos, estos son los títulos más importantes del momento. El día de hoy, 18 de los cursantes en la parroquia de Urbina se vistió de aniversario por la celebración de su patrona, la Virgen de las Lajas. Sus dirigentes realizaron standings de locales con gastronomía exquisita del sector, como el sabroso cuyasado, caldo de gallina, morocho, salchipapas, entre otras. Pero hoy, como parte del sector, la comunidad de los pastos se hace presente con sus grandes emprendimientos, como el proyecto de crianza de alpacas, tejidos en lana, tallados en piedra y madera, siembra de tubérculos. Y hoy, muy pronto estarán presentando su gastronomía en el sector de los pastos. Lo admirable, son jóvenes emprendedores que luchan por tener un futuro y un bienestar, en la cual regeneran economía familiar y comunal. La ingeniera Anita Iglesias nos da detalles de sus logros alcanzados en la comunidad de los pastos, hoy presentándose en la parroquia de Urbina. He aquí la intervención en nuestro medio de comunicación. Muy buenos días, estamos con Anita Iglesias. En realidad, pues a mí me sorprende cada vez más que la comunidad El Mirador Los Pastos, se han vuelto cada vez más emprendedores. Están demostrando a la ciudadanía de Turcana, a los bachetes, que tienen muchos emprendimientos. Anita, coméntenos cómo está organizado El Mirador Los Pastos con sus dirigentes y sus juventudes, que están logrando sorprender con esos grandes emprendimientos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro estar. Bueno, soy parte de la comunidad El Mirador Los Pastos, que está ubicada en la Panamericana Norte, kilómetro y medio, vía el puente de mi chaco. Como ustedes pueden ver, esta tarde estamos participando en la feria de gastronómica y cultural de Urbina, nuestros vecinos. Y bueno, contarles un poquito de las actividades que hemos venido haciendo a lo largo de más de 10 años. Esto ha sido un camino largo. Bueno, como pueden ver, hay gran variedad de productos. Desde la parte de la utilización de productos naturales. Seguimos saludando a la gente, a las diferentes direcciones, que siguen ofreciendo sus productos, sus servicios. Y como uno también allá, saludar al señor gobernador, que se encuentra acá desde la mañana. Vamos a conocer nuestro proyecto, que ya lo venimos cultivando desde hace un tiempo. La señora Teniente Político, doña Maribra Patrona, así que todos con cariño, con abrazo, sin recelos. Vaya, consuma los helados, los cuyes, el caldo de Calvino, bueno, muchas cosas. Es lo que presiona esta tarde. ¿Qué le parece esta máscara? Qué buena, aquí tú la suya. Le felicito, espectacular, usted está representando un día como Icamote, pero en realidad es un tuberto que asemeja bastante a una prueba. Me le perdí un ratito, ¿sabe dónde me fui? El tema de consumo de este producto es de varias maneras, no puede ser así. Estuve también deleitándome de la gastronomía, por ahí me invitaron, me hicieron la propuesta. Directamente pelando y consumirlo fresco, también puede ser procesado. Muchísimas gracias a todos quienes están aquí, los cruzitos, me deleité también en las tapitas pelé por ahí. Le comento que muy, muy delicioso nuestra gente. Es también en las manos de esta tradición culinaria que nos permite dedicarnos esta mañana. Y cómo no, saludar a toda nuestra gente que también a través de redes sociales, ya nos pide y están ya disponiendo sus vehículos. Espero que también puedan, muchas más personas, degustar de nuestro producto. Muchísimas gracias a la participación de los ministerios de gobierno, los ministerios del Estado, que se encuentran que ha hecho la fibra óptica, porque fue quien nos ayudó con el punto de conectividad. Tenemos también grandes promociones, usted puede acercarse y ver los planes de beneficios, con ya no 80 megas, sino más bien, ya no 60 megas, sino más bien, 80 megas, sino más bien, 80 megas, porque ha hecho muchas obras. Y si hay gente, acérquese y usted puede mirar todos los planes de beneficios a través de Cinecar. Muchísimas gracias a la participación de todas las personas que ya esta mañana se suman, como no, la ministro de Cacil, un importante aporte para un vivero que queremos implementar en la granja, integrar el redacer, como pueden ver. También queremos incursionar con suculentas, quien es parte también de este producto, que va en beneficio de nuestra gente y por sobre todo para nuestra gente, para nuestros adultos mayores. Y nuestra tarde también tenemos la compañía de nuestros amigos que vienen de la comunidad de Morochos, de Cotacachi, y ellos están trabajando desde hace 20 años, un poquito más, como por igual, a través de la inclusión, personas con discapacidad, que son parte de estos planes y beneficios importantes que nos ha dado bien a resultar. Muchísimas gracias, señor Mara, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que también está aquí presente. También está con plantitas, ¿no?, a las cuales se puede acercarse, la información artificial, las certificaciones, son cosas sensacionales para nuestra gente, nuestros adultos, nuestros camaraderos, que pueden ser parte de estos beneficios. Con solo acérquese, mire usted, y para quienes son afiliados, pueden ser parte de estos beneficios importantes. Por tanto, es la Agencia Nacional de Tránsito, como no, el Ministerio de Salud Pública, que es importante, ellos siempre están con las pruebas de COVID, pruebas también de VIH, también pruebas que son para nuestra salud y para poder nosotros fortalecernos COVID, vitaminas y cosas así. Y, pero, a través de ello, también nosotros podemos... Y este proyecto, todo este proyecto, Anita, de pronto lo realizaremos como emprendimiento, tal vez aquí como en este evento en Los Pastos, eso sería lo más emocionante. Sí, claro, sí, están cordialmente invitados todos para que nos visiten, sean parte de todas estas iniciativas, compartan con nosotros esta experiencia que es algo único en esta ciudad, y pues están bienvenidos. San Pedro de Huaca, en el Cantón, en algunos cantones, en los seis cantones de nuestra provincia, hemos estado participando a toda nuestra gente. ¿Y qué estás haciendo tú? Otra vaca. Ah, ¿tú qué estás haciendo? Yo también quiero, en esta mañana, felicitar a todos nuestros emprendedores. Estamos con el maestro Alfonso. Bueno, realmente lo que quiero cambiar es el esquema intradicional de una feria de exposición. Más bien, quiero que, en este caso, los niños sean partícipes también de estas ferias, porque no solamente queremos que solo miren, observen, sino también sean parte actoral de esta feria. En este caso, pues, a los niños me los encontré por ahí, pues, me los traje y los invité a que experimenten el trabajo de modelado. Pero, ellos lo están haciendo de una forma intuitiva, o sea, ellos, por naturaleza, desarrollan lo que es el modelado de arcilla. Un material tan noble, un material que lo encontramos, toda nuestra tierra es arcilla, toda nuestra tierra es barro, y es parte ancestral de nuestra cultura. Ellos identifican, facilito, vean, no necesito ni siquiera explicarles lo que hagan. Van desarrollando de poco a poco su imaginario. Ya tenemos algunas piecitas, hicieron unos, un hongo aquí, un niño, vea, está concentrado en su mundo. Y eso es lo que queremos. Parte de la educación cultural, de lo que somos nosotros pastos. Sí, exactamente. Nosotros venimos de una ancestralidad en el manejo de lo que es los símbolos y la cerámica de la cultura pasto. Imagínese usted que cuántas miles de miles de piezas arqueológicas se han encontrado en nuestro territorio. Alfoncito, a pesar de que lo felicito, se ha unido al mirador de los pastos de estos grandes proyectos y emprendimientos, envíese un mensaje a la ciudadanía de Turcán. A ver, déjame cómo va. Necesitamos de que nuestra gente de Turcán conozca aún más todavía. La verdad se les pregunta dónde queda Chapuel, no conocen. Dónde queda Chapuel, no. Peor, dónde queda el admirador de los pastos. Tan fácil que es ir hacia Rumichaca y tener un desvío entre la antigua carretera de Rumichaca con las dos. Hay un barrio donde hay personas, donde hay emprendedores, de lo que justamente estamos observando hoy, en este día aquí en Urbina. Visiten, salgan, no necesitan irse a otras provincias. Primero empecemos a conocer lo nuestro, a nuestra gente, lo que desarrolla nuestra gente como grandes emprendedores. Que vivan los emprendimientos, que vivan los emprendimientos de nuestra propia gente de Turcán. La erosión de nuestros suelos, la disminución del caudal y fortalecer la cultura del sembrado de especies nativas, de especies forestales, como el polinépis, que es una especie emblemática de la reserva ecológica de la Andrés y de la provincia de Carchi como tal. Aparte del Ecuador, tenemos el famoso Uvillo, el Quichuar, tenemos los Pandales. ... bolsitos que más luego van a entregarnos. Tenemos ahí un premio especial de una olla a presión donada por su presidente. ... estado que se encuentran por acá también. Puede ser con mucho gusto aquí, le pondremos a disposición. Y cómo no, a la una de la tarde, reiterar esa invitación a participar prácticamente de la misa campal, que va a ser en la Plaza Cultural de Carnavales. Y esa es la potencia que tiene Urbina, ¿no es cierto? Acúmula. Qué rico ese champú. Ese, ¿cómo es? Morocho, ¿no? Sí, morocho. ¿Qué precio vale la taza esta? Un dólar. Un dolarito nomás, pues. Vea, hágales la cordial invitación. A que se acerquen nomás a servirse el delicioso morocho que tenemos aquí en Urbina. Bueno, gracias. Vea, que hace rico ornado también. Acá, Lidia, acá. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Haga la cordial invitación, que vengan a servirse ese rico ornado. Invitamos a todas las personas que se han dado cita acá en Urbina, que vengan y disfruten de un delicioso ornado muy rico. Qué rico que está haciendo ornado. Muy rico. De ahí nomás, de ahí nomás, de ahí nomás. Hay nomás muchos ornados, dice. Yo les voy a robar un poquito por ahí,cito. Ahorita les voy a robar. Vengan. Mi deleite es en de los ricos y exquisitos, pues, no, cuyes asados, hornados, choclos. Tenemos, ¿no? Yo estoy probando en todos los estanes. Y al rato probé colada morada. Sabroso. Ya paso por aquí. Muy amable. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y solita, ¿no? No brindan un pedacito. Usted, doctor, ¿qué se sirvió? Primero, ¿qué tanto ofrece hoy día el rastrojo aquí en la parroquia de Urbina? Carne de cordero, de res y de cerdo. Y hamburguesas también de cordero. ¿Los precios, cómo los? Todos los platos y los cortes que les mencioné es a tres dólares. Está bien, está, usted va a ir pasando. Que viene arroz, meneta, papas chichas y el corte que usted buce. De poder realizar toda esta economía. De poder fortalecer, porque nosotros... Ya vengo. No, no, no. No, gracias. Y consuma lo mismo. Gracias. Y primeramente... Reporto Orlando Cabrera, patrimonario Cachense.com Digital. Para Zanga Estéreo 04 Online. Conquistando el ciberespacio a nivel nacional. Para Radio Todelar de Colombia y Comunicación Nariño. Para Radio Todelar de Colombia y Comunicación Nariño. ¡Gracias. ¡Suscríbete!